Buenas tardes compañeros y compañeras, una vez más pues nos encontramos aquí con ustedes, verdad, para llevarles las noticias a la comunidad de todo lo que está pasando y pues bienvenidos otra vez a nuestro programa de Nadando contra la corriente. Mi nombre es Abel Luna. Hola compañeros, bienvenidos a un programa más. Muchas gracias Abel por introducirnos. Es otro otro espacio muy importante para seguir hablando de las últimas de las noticias que han estado pasando últimamente en la comunidad y que es tan importante informarnos y saber qué está pasando para saber qué más podemos hacer. Sí, está tutelma. Entonces pues hoy tenemos una agenda bien bonita, verdad, llena, llena de energía, llena de un poquito de todo, verdad. Vamos a estar hablando un poco sobre las detenciones que han estado pasando, un poco sobre las acciones que vamos a tener, que ya hicimos. Vamos a estar hablando un poco de conoce tus derechos, qué hacer cuando vas en un auto viajando, te para migración, qué decir, qué no decir. Y también pues vamos a terminar hablando del torneo del mundialito, verdad, 2019, que pues siempre lo pone Justicia Migrante. Tenemos una parte muy emocionante para esto y pues queremos que pues todo mundo se esté sintonizando, verdad, que todo mundo vea este show. Vamos, este, y si no nos tienen en Facebook, agréguenos, búsquenos, verdad, porque va a estar bueno este programa, muchachos y muchachos. Entonces pues sí. Sí, pues este, podemos empezar con este, las detenciones que han pasado recientemente, como pues tal vez algunos de ustedes ya saben, ya se han enterado, el domingo pasado fueron detenidos tres compañeros, Uber Tony, Ismael y Mario. Fueron detenidos en el Walmart de Newport, aquí en Vermont, alrededor de las cinco y media de la tarde, pues los tres se dirigían a la Walmart a comprar comida, también iban a este, a comprar un poco de ropa y también a mandar dinero a México, verdad, como pues muchos de nosotros lo hacemos, verdad, se dirigieron al Walmart y pues alguien adentro, cuando ya estaban comprando en la tienda, alguien adentro, este, pues una persona racista, verdad, como somos víctimas de esto, pues una persona decidió llamar a Border Patrol, verdad, a la patrulla fronteriza, precisamente porque miró que los compañeros eran, eran de color café, eran latinos, verdad, y pensó que estaban, este, haciendo algo sospechoso, decidió contactar a Border Patrol, entonces pues unos minutos después, Border Patrol llegó a la, a la Walmart y estaba vigilando básicamente el lugar en el parqueo, dos de los compañeros, Ismael y Mario, pues estaban adentro de la tienda y el otro compañero, Ubertoni, estaba afuera con, con el, el reitero, verdad, la persona que les llevó a la tienda, estaban esperando en el parqueo, mientras esperaban en el parqueo, pues los agentes que estaban vigilando, estaban mirando con binoculares, verdad, para ver, este, si había alguien más y esto lo notaron los compañeros, lo notó, lo notó Ubertoni y también el compañero que les llevaba y cuando se dieron cuenta que estaban esperando por los dos compañeros, se les acercaron al carro, les pidieron identificación, dijeron que todo estaba bien y dijeron que, 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 que estaban bien y que se fueron los de la patrulla fronteriza e inmediatamente cuando salieron los otros compañeros del Walmart para poder regresar a casa en el camino, como unos cinco kilómetros después del Walmart, pues fueron detenidos, verdad, entonces, pues básicamente les tendieron una trampa donde los dejaron que salieran, pero los siguieron para agarrar a todos juntos, verdad, y pues eso es un poco de, del contexto, verdad, o la historia que, que, de cómo pasó todo, verdad, entonces, pues no nos hemos quedado quietos, verdad, no nos hemos quedado con las manos atadas ni con las bocas cerradas, verdad, hemos sido muy vocales para poder traer, este, hablar de esto, para poder, este, demandar la libertad para nuestros compañeros. Sí, es cierto, Abel, es muy triste y muy lamentable que siga pasando este tipo de casos por gente racista, este, a veces se escucha mucho en Los Ángeles, en otros estados donde hay mucha comunidad y, pero no, también tenemos esto aquí en Vermont y tenemos que saber cómo defendernos y eso es algo importante, alzar la voz y que la migra sepa que estamos, que por eso este sábado que pasó, este, tuvimos un, un, una acción muy importante enfrente de Walmart donde los compas fueron detenidos, habían alrededor de 100 personas y nosotros estábamos todos demandando la libertad de los tres compañeros y realmente fue muy poderoso ver a toda la gente apoyando como comunidad y haciendo saber a la Walmart también, ¿no?, que no puede estar pasando esto, que tres compañeros no pueden estar, ser detenidos solo por ir a comprar su comida, son, los compañeros son parte tan importante de la economía de este estado que es imposible que ellos lleven la comida a la mesa, la leche, el helado, cosas que son tan importantes y que ellos ni siquiera ellos mismos pueden tener su propia comida para sobrevivir, es muy triste y muy feo realmente como toda la comunidad se queda impactada cuando escucha este tipo de casos, pero siempre es importante, como dice Abel, ¿verdad?, este, no mantenernos en silencio, saber que tenemos derechos y que no vamos a permitir que más tipo de cosas como estas sigan pasando, sigan dañando a nuestra comunidad porque ellos, este, meten el miedo a la comunidad, es muy fácil, ¿verdad?, cuando escuchan este tipo de cosas la gente a veces caer en eso, pero tenemos que ser fuertes, ¿verdad?, y saber que, que no vamos a dejar y que no estamos solos y como comunidad salir de esto esperamos por la liberación de nuestros tres compañeros que aquí les está esperando la comunidad. Sí, Telma, como dices, como dices, ¿verdad?, es importante de que no sientamos miedo, ¿verdad?, este, el riesgo está pues en todas partes, si uno sale a comprar algo a la tienda, pues uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, entonces el miedo es nuestro peor enemigo, lo que hay que hacer, hay que estar bien preparados, saber nuestros derechos, saber cómo responder, qué hacer, qué no hacer, pero lo más importante es saber que tenemos una comunidad acá en Vermont, que todos juntos cuando nos atacan a uno, nos atacan a todos los de la comunidad, entonces por esa misma razón hubo alrededor de más de 100, 110 personas que llegaron al Walmart, los cuales pues aportaron su voz, se hicieron presentes, miembros del Centro de Trabajadores de Vermont, miembros de Religiones de Fe, un grupo de arte acá en Vermont, entonces hubo bastantes personas, ¿verdad?, fue una de las acciones muy bonitas y muy chidas, y pues no es la primera vez, ¿verdad?, que esto se hace en el Walmart, no es la primera vez que detienen a compañeros, pero es la primera vez que hacemos una demostración ahí para mandar ese mensaje, ¿verdad?, al Border Patrol, a la Migra y a todos los que están atacando a nuestra comunidad, pues que no van a poder derrotarnos, ¿verdad?, estamos unidos y aunque piensen que nos quieren meter miedo, aunque quieran doblegarnos, ¿verdad?, a lo que ellos están haciendo, no nos vamos a dejar, vamos a seguir organizándonos, es la única manera de ganar contra este sistema, ¿verdad?, organizarnos, organizarnos, y así que pues les queremos invitar, ¿verdad?, de que vengan a las marchas, que lleguen a las asambleas, que hace justicia migrante, como siempre repetimos, ahí aprendemos de nuestros derechos, hablamos de qué hacer, cómo defendernos, y por eso es importante de que sigamos todos juntos, ¿verdad?, entonces, pues sí, fue una acción muy bonita, hubo de todo, un poco, cantos, marchas, gritos, llanto, entonces, pues vamos a seguir haciendo ruido hasta que nuestros compañeros sean puestos en libertad, Ubertoni, Mario, Ismael, sepan que los queremos, que la comunidad está con ustedes, Ibermón está con ustedes, y no vamos a parar hasta que estén en libertad. Así es, Isabel, este, es muy importante también mencionar que tenemos otra acción, este 3 de julio, de 5 a 7 en Montpelier, este, es importante, ¿verdad?, que nos sigamos unando y que sigamos demandando por la libertad de nuestros compañeros, y como dices tú, que ellos sepan que tienen una comunidad fuerte aquí, que está peleando para que ellos salgan y estén en libertad, y no, no sigamos escuchando estos casos que son tan tristes y lamentables, pero sí hay que vencer el miedo, y les esperamos este miércoles, los que quieran venir, este, mándenos mensaje por Facebook, llámenos a nuestros teléfonos personales, dependiendo el área en la que estén, nosotros estamos ahí para, para recibir llamadas, quienes quieren acompañarnos este miércoles, este, en la marcha en Montpelier también, para demandar a nuestros compañeros, la libertad de nuestros compañeros, Isabel. Sí, y así es, así es, pues tenemos, va a haber acciones, y pues queremos que nos acompañen, ¿verdad?, va a ser algo bonito, entre más seamos, pues más fuertes estamos, ¿verdad? Entonces, pues ahorita vamos a pasar a la otra parte, como dijimos, este, vamos a hablar de reconocer tus derechos, qué hacer, por ejemplo, si, si vas en un carro, y, y, y vas como pasajero, y, o vas manejando, ¿verdad?, y, y te para, por ejemplo, como la patrulla fronteriza, o te para, este, migración, no importa quién sea, ¿verdad?, vamos a aprender ahorita un poquito de, de qué hacer, cómo responder, qué, qué decir y qué no decir, entonces, pues, pues sí, Telma, ¿verdad?, entonces, eh, digamos que, que vamos en un carro como pasajeros, ¿verdad?, y tú eres la chofer, la chofer, entonces, este, y yo estoy de pasajero también, eh, por ejemplo, y te toca la, te paran, te ponen las luces, y esa es migración, digamos, eh, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, lo primero que hacer es parar, detenernos, este, seguramente se nos acercará la gente para querer hablar con nosotros, algo que tienen que saber es siempre tener con seguro nuestros autos, y bajar un poco, este, el vidrio, no, no hay que bajarlo todo, simplemente un espacio donde podamos escuchar, ¿verdad?, que nos está hablando, este, el agente, nos va, nos va a intentar hacer preguntas, podemos responder si queremos nuestro nombre nada más, y cuando veamos que empieza a hacer muchas preguntas sobre tu estatus, cómo estás, de dónde eres, de México, y esas cosas, preguntas, es decir, y hacer valer tu derecho de, tengo el derecho a permanecer en silencio, entonces, y él sigue insistiendo a querer saber más de dónde eres, ahí vienes, de dónde vienes, de dónde eres, hablas español o cosas así, entonces, tú le tienes que preguntar, ¿verdad?, ¿me está deteniendo? Entonces, si él dice que no, le preguntas, ¿me puedo ir?, ¿verdad?, ¿me puedo ya ir?, si en caso te dice que sí te está deteniendo, tienes que preguntar, que si te explica cuál es la causa probable por la que te está deteniendo, y si tiene una orden de un juez firmada, donde tú tienes una causa probable y donde sí te está deteniendo bajo la ley, ¿verdad?, donde no está abusando de tus derechos simplemente por racista o porque él quiere hacerlo, entonces, siempre es importante saber qué hacer en los momentos en los que, en los que la migra viene hacia nosotros y yo sé que puede ser como un desafío total, ¿verdad?, y puede dar miedo, pero es importante perder el miedo para poder responder como debe ser y saber si aún así eres detenido, tienes derecho a permanecer en silencio, aún así seas detenido, no tienes que responder ninguna pregunta para que cuando vayas con un juez, tú no te estés echando más tierra en tu propio caso, ¿verdad?, donde no sigas dando más información a ellos, porque al final del día, cuando conocen toda tu información, pues prácticamente ya les hiciste su trabajo, qué es lo que ellos quieren, ¿verdad?, saber dónde, de dónde eres, cuándo entraste a este país y muchas cosas más, es importante que no respondas ninguna de esas preguntas. Sí, y como dice Estelma, ¿verdad?, como para romperlo punto por punto, ¿verdad?, como si, por ejemplo, si él te están deteniendo, lo importante, como dice Telma, es decir, como si eres libre, soy libre de irme, ¿verdad?, ¿y en qué ayuda eso?, ¿verdad?, eso ayuda para que uno, este, básicamente rompa el, que para forzar al oficial a decirte si, si te está deteniendo o no, porque ellos lo que van a tratar de hacer en ese tiempo que te están preguntando es buscar de una, una causa probable que se le llama, buscar de incriminarte de que, pues no estás aquí, este, en este país con una autorización, ¿verdad?, o, este, o no tienes un permiso para estar acá, ¿verdad?, entonces, pues, ahí es cuando te van a preguntar, como, ¿de dónde vienes?, este, ¿a dónde fuiste a mandar dinero a México?, ¿verdad?, este, oh, pues, eres de aquí o de allá, como dice mi compañera, entonces, tú, quedarte callado, no respondas nada y decir, ¿está deteniendo?, ¿soy libre de irme?, ¿soy libre de irme?, y seguir, esa es tu línea para mantener, si te dice que sí, pues, ahí nos vemos, ¿verdad?, o sea, ya, ya te vas y, y qué bien, ¿verdad?, pero si dice que no, pues, ahí es donde la importancia de que él te muestre un documento, eh, firmado por un juez, eh, y digamos que, pues, en el momento cuando te están haciendo preguntas, uno puede ponerse nervioso, es, es fácil, ¿verdad?, que, que te ponga nervioso, que te ganen los nervios, eh, entonces, es importante que, que no entregues ningún documento, ¿verdad?, que, que no muestres tu pasaporte, que no muestres, este, cosas que puedan como incriminarte, tu licencia, ¿verdad?, o tu matrícula, nada de eso, no, no te trates de incriminar, tú, incriminar tú mismo o tú misma, ¿verdad?, entonces, pues, sí, es bien importante de, de mantener esa línea, ¿verdad?, y, por ejemplo, como si, si no sabes qué hacer en el momento, pues, también te queremos dejar el número de teleayuda, ¿verdad?, de Justicia Migrante, si estás acá en Vermont, pues, puedes llamar al ocho cero dos ocho 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 uno siete dos dos nueve, ocho cero dos ocho ocho uno siete dos dos nueve, si ves que ya te pararon las luces, márcanos, ¿verdad?, aguarda ese número en tu teléfono, ponlo ahí en primer contacto de emergencia, por si es que esto llega a pasar, y márcanos, ¿verdad?, ya vamos a poder, este, ayudarte en lo que, en lo que se pueda, pero sí. Así es, Abel, es muy importante saber cuáles son nuestros derechos para así poder defenderlos, y esto, pues, puede salvar, ha habido personas donde solo por, por, por mantener en silencio, no responder todas las preguntas, se han podido ir libres a su casa, ¿verdad?, y, y han habido ejemplos claros, así que, esta es una de las medidas que podemos tomar, ¿verdad?, para, para no ser detenidos por la migra que tanto, que tanto nos persigue y que, que quiere siempre detener a las personas. Sí, y, y también te ayuda porque, digamos que, eh, te ayuda en el caso, cuando vas en frente de un juez, ¿verdad?, si, si es muy obvio que el oficial, pues, violó tus derechos humanos, eh, pues, esto te puede ayudar en tu caso, ¿verdad?, entonces, importante, como decimos, como, no dar ninguna información, y también importante, no firmes ninguna hoja, ninguna carta que te den, si puede ser que te estén engañando, como firma acá, para que, eh, para que salgas libre, ¿verdad?, o cualquier cosa, puede ser de que te estás firmando tu deportación voluntaria, entonces, no firmes nada, mantén silencio, y pregunta si te están deteniendo, y si eres libre de irte, eh, esas son las cosas que queremos que, que uno tome en cuenta y aprenda, ¿verdad? Sí, Abel, y también es importante mencionar para las familias que, 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 verdad, que algún familiar fue detenido o algo, entender que a veces ese es un proceso lento, porque a veces, ¿verdad?, al compa lo detienen y toma algún tiempo, ¿verdad?, saber de ellos, poder comunicarse con su familia, solo tengan un poco de paciencia cuando pasa este tipo de detenciones, cuando ellos se puedan comunicar, porque a veces uno pierde un poco los nervios, sí es normal, pero, pero sepan que todo tiene un proceso y que tristemente a veces tenemos que esperar para, para escuchar una llamada de ellos o saber un poco más información sobre, sobre cada caso. Sí, y pues sí, ojalá y, eh, y pues vamos a seguir defendiéndonos, vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciendo talleres de Conoce Tus Derechos, pues les invitamos que, que se unan asambleas, llegar a la oficina, llamarnos, preguntarnos, para eso estamos, ¿verdad?, para eso está, estamos una organización, una comunidad, pues Justicia Migrante es de todos y para todos. Pues sí. Y pues sí, con eso, eh, vamos a pasar al, al siguiente paso, ¿verdad?, que es básicamente, pues vamos a llegar a lo que todos estaban esperando, tal vez, ¿verdad?, ¿qué estamos esperando, Telma? Una buena noticia, una parte súper importante de este año, algo que esperan los compas con tanta, tanta ansiedad, ¿verdad?, algo súper importante para todos los compañeros y es el torneo, este mundialito 2019, ya se nos llegó, Abel, ya estamos a prácticamente una semana de que, este, del torneo, del gran torneo, este, si tú ya tienes tu equipo inscrito, tienes que seguir viendo este programa para poder escuchar más sobre, sobre el día y sobre los sorteos de quienes van a estar jugando. Así es, así es, Telma. Entonces, yo estoy, yo están hasta sudándome las manos porque sé que, que es algo muy emocionante, que se ha estado esperando ya desde hace un año, hay compas que pidieron su día libre, tenemos 12 equipos, ¿verdad?, había más de 12, ¿verdad?, de este, pero como digo, pasaron algunas cosas, pero tenemos 12 que lo hace el torneo más grande que hemos tenido en nuestra historia como organización y un poquito de qué se trata el torneo, pues es un, es un recaudo de fondos, ¿verdad?, para que la organización siga haciendo el trabajo que, que hacemos, sigamos combatiendo las deportaciones, para que sigamos ganando campañas, como lo es la licencia, como lo es Nomás Polimigra, como lo es Leche con Dignidad, entonces, todo el dinero que se recauda es para que, pues, se siga avanzando este trabajo, ¿verdad?, sigamos, este, defendiéndonos como comunidad, entonces, no solo es para los que quieren jugar, ¿verdad?, este torneo es para, para todo mundo, ¿nos quieres contar un poquito? Claro, claro que sí, el torneo se hace para toda la familia en general, es un espacio muy bonito donde viene mucha gente de diferentes condados, ya que, este, nos, nos permite, ¿verdad?, por el espacio donde va a ser, nos permite que mucha gente de diferentes lugares podamos vernos a la comunidad más, convivir más, habrá comidas, Abel, habrán tacos, habrán empanadas, habrán tamales, habrá una variedad muy grande de comida mexicana, va a haber pan, van a haber muchos antojitos, y van a haber actividades para niños también, entonces, será algo muy bonito, muy importante que, que tú asistas, y si no juegas, pero que vengas a convivir con nosotros, y escuchar también, como tú dices, más sobre nuestros derechos, es un buen espacio para saber más y conocer más a nuestra comunidad. Así es, y como sabemos, pues existe una gran rivalidad en la cancha, ¿verdad?, sé que muchos, muchos equipos, pues, este, se quieren dar duro, se van a dar duro, han estado esperando este momento, y, y pues sí, ¿verdad?, somos una, una comunidad que le gusta el fútbol, algo que nos apasiona, y pues sí, como digo, hay rivalidad, y vamos a, a demostrarlo en la cancha, compañeros, eh, como hay dos equipos, y pues vamos a ver quién es el que, el que llega mejor preparado, el que trae mejor equipo, mejor cuadro, eh, y pues sí, vamos a, ahorita, pues lo que, lo que vamos a hacer, es vamos a empezar a, a sortear, a explicar un poquito cómo va a funcionar el torneo, cómo están los, este, los cuadros hechos, y también, este, vamos a hacer un, un sorteo para que, para ver en dónde van a jugar ustedes, ¿verdad?, pues sí, entonces tenemos, eh, lo decimos estilo, estilo mundial, estilo FIFA, ¿verdad?, donde tenemos dos grupos, tenemos el grupo A, y tenemos el grupo B, vamos a tener cuatro campos, ¿verdad?, cuatro canchas, eh, entonces, pues, eso es lo primero, ¿verdad?, es importante que, que, que tú sepas, eh, cuando hagamos el sorteo, dentro de qué grupo vas a caer, entonces, este, en cada grupo, pues van, eh, vamos a tener tres rondas, ¿verdad?, y de cada ronda, pues va a salir, este, van a salir los equipos que se van a ir a la semifinal, ¿verdad?, entonces, este, van a haber tres rondas, eh, cada ronda va a tener, este, descanso, ¿verdad?, cada, cada, cada ronda va a tener un grupo de un equipo, dos equipos que van a estar descansando, ¿no?, entonces, sí, se van a dar, te van a dar, este, se van a dar durísimo, eh, pero también va a ser, va a ser divertido, entonces, por ejemplo, ¿verdad?, si tú estás en el, en el grupo A, eh, pues, vas a, vas a jugar con todos, es un torneo de todos contra todos, si estás en el grupo A, eh, pues, vamos ahorita a ver, vamos a sortear si caes ahí, si estás en el grupo B, vamos a sortear para ver si, en dónde caes, y ya tenemos los cuadros hechos, eh, para que tú sepas ahorita de una vez con quién te vas a estar enfrentando y empieces a calentar motores, pues, ¿verdad?, pero así es como va a funcionar, hay dos cuadros, dos grupos, tres rondas por grupo, van a descansar, eh, dos equipos por grupo, y de ahí van a salir los, los semifinalistas que se van a dar, y ya de ahí van a salir los finalistas, ¿verdad?, entonces, un total de cinco juegos por, para, para este torneo, ¿verdad?, y, pues, no esperemos más, vamos a darle, vamos a, este, a empezar a, a, vamos a ver ahorita cómo nos va a tocar, entonces, sí. Claro que sí, así que estén pendientes porque necesitamos saber quién va a ser el campeón de este mundialito, a ver, vamos a sacar de una vez los nombres de quiénes van a estar jugando en la primera parte. Así es, así que se viene lo emocionante, muchachos y muchachas, así que vamos a... Que suenen tambores. Suenen tambores, sí, se viene. Pues, sí, compañeros, como dijimos, ahorita vamos a hacer lo que es el sorteo de los equipos, ¿verdad?, y para explicar solamente una parte, ¿verdad?, es de que todos los equipos, que, la forma en que vamos a seleccionar quiénes están en el grupo A y en el grupo B va a ser, por ejemplo, si tú estás en el, si tú eres el número 1, el 3, el 5, el 7, el 9 o el 11, los números que son impares vas a ser parte del grupo A y todos los grupos, los números que son pares van a ser el grupo B. De esa manera estamos haciendo, seleccionando los dos grupos para que, pues, este, es una manera que es súper más fácil, más limpia, entonces, pues, sí, vamos a tener un buen torneo, ¿verdad?, así que aquí mi compañera Telma, es la que ahorita va, es la mano, la mano. Yo aquí voy a estar sacando los nombres de los equipos que van a estar jugando, así que yo voy a ser esa mano santa que va a sacar los números, así que vamos. ¿Te doy el primero, Abel? Dámelo, Telma, dame, échamelo. ¿Quién es el número 1? Entonces, el número 1 es Jerbis Farm. Jerbis Farm, te ganaste el número 1, chavo. Es el primero que sale en la lista, en el grupo A, ¿cierto? Jerbis, número 1. Ya está escrito, Jerbis Farm. Ok, entonces, ¿seguimos sacando numeritos? Síguete, dale, dale. ¿Quién es el número 2? Entonces, el número 2, cha, 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 cha. Ajas. El Ajax. El Ajax, ese. El Ajax es el número 2. Qué chido, qué chido. Pues, vamos, vamos, que esto se está poniendo emocionante. Impresionante. El siguiente es Sheldon. Sheldon, número 3. El equipo Sheldon se va al grupo A. Eso. Y ahora seguimos con el otro que es Real Madrid. Número 4, Real Madrid. El Real Madrid. Así es, Isabel. Espero que llegue con todo ese Real. Vamos a ver si es cierto. Estamos sacando. Atlético de Madrid, número 5. Atlético. Calienten motores. Así que ya saben, chavos, ya saben, ya saben. Bien. Seguimos con más. Y aquí viene Mistinol Farm. Ah, su mecha. Los pollitos. Se viene con todo el Mistinol. Sí, este año vienen con todo. Ya escuché que han estado preparándose mucho. Súper practicando. Yo ya les fui a ver su entrenamiento y tienen un buen cuadro. Así. También sacamos el siguiente que es Swanton. El Swanton. El Swanton. El Swanton. El número 7. Todo mundo quiere ganarle al Swanton. Así que ya saben. ¿Fue el año pasado el campeón? Swanton. Sí. Wow. Ahí tienen tarea. Y ahora tenemos Centro de Trabajadores del Valle, pionero. El Centro de Trabajadores del Valle, pionero. Ajá. Ellos son el número 8. Ok, déjamelo venir, Telma. Ok. Nuestro siguiente es los Jarochos. Los Jarochos. Esos Jarochos andan con todo, pues. Y aquí están. Son el número 10. Ahora vamos con los tres últimos. Y este es Four Heels. Four Heels azul. Bristol anda con todo, pues. Hay que ponerse las pilas, muchachos. Por ahí escuché que Luis anda completando el que no es cierto, pero vamos. Borussia. 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 Esos nombres están fuertísimos, chavos. Están fuertísimos. Y por último, no menos importante, tenemos a La Plebe. La Plebe es el último. La Plebe. Número 12. Ok. Así está. Ya terminamos con los nombres de los equipos, Abel. Pues sí, compañeros. Entonces, ahí le voy a pedir el favor al camarógrafo que se enfoque acá. Tenemos la lista de todos. Tenemos al Jervais, al Ajax, el Sheldon, el Real Madrid, Atlético Madrid, el Mistinol, el Swanton, el Centro de Trabajadores, Valle Pionero, los Jarochos, Four Heels, Borussia y La Plebe. Entonces, como había explicado, compañeros, ¿verdad? La fórmula que va a funcionar esto es de que si tú caíste en un número que no es par, o sea, como si tú estás en el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11, que ahorita vas a ser del Grupo A. Y pues básicamente los que están en el Grupo A es el Jervais Farm, es el Sheldon, el Atlético Madrid, el Swanton, los Jarochos y el Borussia. Entonces, el Grupo B va a consistir del Ajax, el Real Madrid, el Mistinol, el Centro de Trabajadores del Valle Pionero, Four Heels y La Plebe. Entonces, síganme los buenos de este lado. Entonces, aquí tenemos ya el Grupo A. Así es como va a funcionar este partidazo, ¿verdad? Entonces, tenemos el Grupo A, la primera ronda, pues se van a estar dando los números que ven acá. Segunda ronda, pues se van a estar dando estos, tercera se van a dar y este equipo de acá es el descanso. Entonces, si tú estás viendo y estás sintonizado, acuérdate de tu nombre, ¿verdad? De tu número que te tocó. Bueno, como ves, aquí están los números y aquí está la ronda. Entonces, ya está dividido por rondas, por campos y toda la cosa. Este es el Grupo A. Entonces, ya saben quiénes están ahí. Entonces, de este lado, lo que tenemos acá, básicamente, esto es el Grupo B. Y el Grupo B, básicamente, pues consiste, como ya mencioné, de los números pares. Va a haber tres rondas también y va a haber descanso. Y de ahí va a salir nuestro segundo semifinalista, ¿verdad? Para que se den fuerte en la final. Entonces, pues sí, los que ganen, o sea, se van a dar en la final. Pero así es como estamos. Si tú eres el Grupo B, esto es lo que te toca, ¿verdad? La ronda 1, ronda 2, ronda 3. De ahí vamos a salir los semifinalistas de ahí para que se den en la final, ¿verdad? Y ya eso se va a jugar entre el Grupo A y el Grupo B. Los semifinalistas, ¿verdad? Van a salir dos de acá, dos del Grupo A. Se la van a rifar por la final. Y de ahí, pues vamos a tener nuestro granador de este gran torneo 2019. Así que ya saben, por ahí le pones pausa al video para que escribas todos los números que te tocaron, cómo está el cuadro. Y ya esto es lo que vamos a tener. Así que vamos a echarle ganas, compañeros. Vamos a darle con todo para que, pues, podamos tener... El campeón de este año, pues. Así que sí, si ustedes están viendo el programa y ustedes ya vieron la tabla, tómenle un screenshot para que puedan ver cuál es la ronda que le toca, en qué grupo quedaron en la NLB y así se puedan preparar para este sábado que les esperamos. Pues sí, ahí lo tienen, ahí lo tienen, compañeros. Uno de los torneos más esperados de este año. Está con todo. Hay dos equipos. Así que vamos a jugar. Yoga bonito, como dijeran mis compañeros. Vamos a dejar el alma ahí en la cancha, en el campo. Y, pues, así estamos. Así es. Pues sí, compañeros, llegamos al final de este programa. Nos queremos despedir con ustedes haciendo un compromiso de vernos ahí este sábado 6 de julio para vernos en este torneo que será tan importante. Pero también esperamos su sintonía para el próximo programa que se acerca de Nadando contra la Corriente. Así es, pues, hemos llegado al final. Todas las cosas bonitas tienen su final. Y nosotros, pues, hemos llegado al final de nuestro show hoy. Los vemos el próximo mes. Ojalá podamos tener, pues, un chingo de compañeros, compañeras acá. Los ganadores del torneo, los compas que fueron detenidos ya en libertad. Entonces, pues, sí, manténganse sintonizados porque los queremos ver el próximo show. Adiós.